Marta viene en busca de la dirección del padre de sus hijos. Sin embargo, su nuevo compañero le tenía una sorpresa. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Alfredo y Doña Marta, bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cuál es su caso, caballero? Mire, vengo aquí a demandar a mi pareja actual, Marta, porque teníamos una historia juntos de hace mucho tiempo, no hay hijos en común, pero venimos con una historia con hijos con discapacidad y quiero que ella demande a su pareja, o sea, al papá de los niños, para que se haga cargo de su mantención, para que aparezca, se haga cargo, los vea, en fin. ¿Qué edad tienen los hijos? 29. ¿Qué discapacidad tienen? Son dos mellizos. Son mellizos. ¿Y qué discapacidad tienen? Ellos tienen un síndrome de X frágil. Es una enfermedad genética, que yo no sabía que yo era portadora de ella, y al nacer ellos, nacieron normal, pero alrededor de los tres años, le mandaron a hacer un examen al albarito, que es el que tenía más problemas, y resultó que tenía X frágil. Esto conlleva a que ellos tengan una discapacidad mental, tienen solamente un niño de cinco años. O sea, son dependientes absolutamente. Absolutamente. O sea, dentro de la casa se desenvuelven bien, gracias a mi hija que menos cuida, pero en la calle ellos salen a la calle y miran y no saben para dónde ir. Dependen de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevaron ustedes juntos? 18 años. 18 años. Harto tiempo. Harto tiempo. Harto tiempo. Y usted dijo, ¿son los dos hijos de ella o los hijos suyos también? Sí, la verdad es que tenemos una historia en común de niños con discapacidad. Yo tengo tres hijos de mi anterior matrimonio, soy divorciado. El niño mayor, le digo niño todavía, es normal, es sano, pero los dos chicos, los que siguen que uno falleció, estoy solamente con uno en este momento, que es mío, viven conmigo y con ella, obviamente, y los dos de ella. ¿Y qué edad tiene el suyo? El mío tiene 28. O sea, viven con tres niños con discapacidad, tres jóvenes con discapacidad. Vivíamos con cuatro. Vivíamos con cuatro, falleció. Hace cuatro años falleció nuestro angelito Nicolás, y dije, que me quedé con tres. ¿Y usted fue casada, convivencia? ¿Cuál es la historia? No, yo tenía un matrimonio anterior, tengo dos hijas mayores, que la mayor me cuida a mis hijos ahora, porque tuve que empezar a trabajar. Estuve casada y no tuve un buen matrimonio, me separé por violencia intrafamiliar, mi marido me golpeaba. Y a los años de estar separada conocí al papá de mis hijos. En el trabajo éramos temporeros, él venía del sur. Yo antes vivía en Curicó. Los conocimos. No le voy a mentir, fue una bonita relación. Por lo que le damos un año por carta, yo pensé que era el hombre de mi vida. Quedé embarazada al poco tiempo y descubrimos que eran mellizos. Todo iba bien, era espectacular, no le voy a mentir. Me trataba muy bien, hasta me vestía cuando él se iba a antetrabajar, porque mi guatita era mucha. Hasta que nacieron mis hijos y le descubrieron su enfermedad. Él no le gustaba salir con ellos, porque Alvarito ahora descubrí que tiene TEA. Le molestaban los ruidos y se tiraba al suelo, sus pataletas y él me dejaba sola. Y yo volví a mi casa con mis dos hijos. O sea, la enfermedad de sus hijos terminó en matrimonio, ahí la cobardía del padre. Yo creo que él no lo supo aceptar. No lo aceptó sus primeros hijos hombres y que nacieran así. Pero al final yo lo eché. Él no se fue, yo lo eché. Porque no me quería a mis hijos, yo no veía que él los quería. Entonces, para tener una persona así, mejor lo eché. Y parece que él estaba esperando que lo echara, porque no volvió nunca más. Él se fue cuando mis hijos tenían cuatro años. ¿Y de ahí en adelante no ha sabido nada de él? Lo he intentado buscar. Lo demandé, pero siempre me piden... Dirección. La dirección. Hace poco, como cuatro años más o menos, tuve contacto con la familia de él. Me buscó por Facebook, me encontraron. Fui y me encontró con la sorpresa que él le había dicho a su familia que sus hijos habían fallecido. Hace poco, como cuatro años más o menos, tuve contacto con la familia de él. Me buscó por Facebook, me encontraron. Yo dije, esta es la mía. Fui y me encontró con la sorpresa que él le había dicho a su familia que sus hijos habían fallecido. Y yo le dije que no, que ahí estaban vivite coleando. Pero en ningún momento me dijeron necesitaría algo, el rené te ayuda, ¿no? Y pedí dirección, teléfono. Nadie me quiso dar nada sobre mi dirección y dónde trabaja. O sea, ayudaron a esconderlo. Ayudaron a esconderlo. ¿Y la mamá de sus hijos, de sus hijos, qué pasó con ella? Mire, la verdad que fue una relación bastante... O sea, perdón, una separación bastante fuerte en el sentido de que nos odiamos prácticamente. Ah. Pero ella no quiso hacerse cargo de los míos, de los míos, por lo menos. Pensaba que ella me dijo que eran un cacho. Entonces yo hice lo que tenía que hacer como papá, hacerme cargo de ellos. La mamá pira a Pamela Lago, nuestra psicóloga, que suma la conversación, porque lamentablemente, y aquí tenemos la igualdad, es bastante frecuente que cuando hay hijos con diagnósticos importantes, con dificultades importantes, termine por significar también un quiebre de la pareja. Y aquí tenemos a un papá, pero también a una mamá, que deciden desentenderse y dejar al otro padre a cargo de todo. Sí, hay un proceso de duelo, se mezclan hartas cosas. Está el tema, hay un duelo que viven los padres indiscutiblemente por la pérdida del hijo soñado, por así decirlo, de esta imagen de cómo uno cree que va a ser su vida con sus hijos. Y es un proceso fuerte que se vive y que todos lo describen como un periodo que después pasa, ¿sí? Pero ese es un periodo muy fuerte para algunos. Y a eso se le suma que hay mucha culpa, rabia, que muchas veces empieza a cargar contra la pareja, a simbolizar en la pareja. Y por eso que si la pareja no es fuerte y estable, muchas veces se generan estos quiebres. Lamentablemente, es así. La Teletón tiene estadísticas en donde gran parte de los padres que tienen hijos con alguna discapacidad son familias monoparentales porque uno de los dos no tuvo la fuerza, no tuvo el arrojo, no tuvo el amor para hacerse cargo de una crianza que es distinta. ¿Se puede evitar? Si yo sé que mi hijo va a ser o nace con algún problema, buscar a lo mejor acompañamiento, terapia inmediatamente que ayude a reforzar esta actitud más protectora de los padres. Totalmente. Y uno de los problemas que tenemos como sociedad es que las familias tienden a aislarse. Todavía tenemos ese concepto antiguo como cuando hay una discapacidad y como que verlo en silencio para que no lo vayan a mirar raro, para que nadie te diga nada. Y es todo lo contrario. Lo que necesitamos es buscar, aprender, que la familia entera se involucre. Lamentablemente, como seguimos hablando poco de estos temas, como seguimos sintiendo que es como algo que deberíamos esconder, como tratar de que no se note la discapacidad. Y no podemos tratar de que no se note. La discapacidad es una diferencia y esa diferencia no se oculta. Y eso es lo primero que todos como sociedad tenemos que hacer. Estamos luchando por la inclusión, ocultar, desentenderse, es todo lo contrario. Y hay también un dato para la gente que rodea familias que reciben el diagnóstico de un hijo con discapacidad. Molestar, ir, no dejarlos solos. Porque por lo general lo que pasa es lo contrario. Los amigos desaparecen, la familia se retrae, están acomodándose, después los vamos a ayudar. No es el momento para llamarlos. Todo lo contrario. Es cuando más toda la red de apoyo debería aparecer, estar y nunca dejarlos solos. Por más que nos digan en este momento no puedo, ahí tenemos que estar. Integrarlos en todas las actividades además que se realicen. En todas. En el caso de doña Marta, tú pudiste visitar a los hijos de ella y a la hija que los está cuidando en este minuto. Sí, no solo a los dos hijos de la señora Marta, también a Gabriel. Ah, mira. Sí, conocí a los tres hijos que tienen discapacidad actual porque Nicolás falleció y yo sé que eso es una herida muy abierta todavía en ellos. Esta familia todavía está en duelo. Pero conocí a los otros tres y a la hija que los cuida. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Es impresionante ver lo adaptados que están. Si bien, efectivamente, Jocelyn, que es la hermana que cuida, está un poco desgastada emocionalmente. No es por el nivel de cuidado, es por situaciones de ella que ha estado viviendo muy personales que hacen que actualmente ella esté un poco con un nivel de intensidad afectiva que la está perturbando, pero tiene que ver con su historia. En el día a día, estamos hablando de tres jóvenes que requieren harto cuidado, pero que están muy bien cuidados, que se llevan bien entre ellos. Pude ver cómo interactúan sin ningún problema, cómo se comunican a su manera. Ninguno tiene desarrollado el lenguaje. Uno tiene un poquitito más de lenguaje que otro, pero entre ellos logran una comunicación preciosa. Esta familia se ha reorganizado y se ha reorganizado de una muy buena manera. Sin duda que el aporte que pide don Alfredo al buscar al padre biológico y que colabore con la obligación que le corresponde, ayudaría a lo mejor a tener esto en mejores condiciones, a buscar una ayuda externa. Totalmente. Ahí está el tema B de esta familia. Acá tenemos a dos padres que salen a trabajar todo el día. Tienen jornadas largas. El cuidado de estos chicos no es menor. Uno de ellos, de hecho, no controla el Finter. Requieren cuidados especializados en muchas áreas. Por lo tanto, económicamente es un tema muy potente. Nunca han pedido ayuda. Y lograr una mejora económica no solamente permitiría que yo estuviera mejor, también podríamos descongestionar un poco a Jocelyn, que los cuida, porque probablemente esta mamá y este papá podrían pasar un poquito más de tiempo en la casa, que es lo que estamos esperando. Ellos trabajan de sol a sol. Estamos hablando de que esta mamá se levanta temprano, deja todo listo, van a trabajar, llegan de noche los dos, preparan todo para el otro día. Para tener el máximo de recursos. Hay una carga laboral muy fuerte y por ende todos los cuidados terminan recayendo en Jocelyn. Entonces, tener un aporte podría cambiar por completo la dinámica que están teniendo, que si bien está equilibrada, está funcionando, por así decirlo, es tremendamente intensa y requiere un desahogo. A pesar de todo lo que estás contando, que suena abrumador, llevan 18 años juntos. Llevan 18 años juntos. Se conocieron de la manera más increíble. ¿Cómo se conocieron? A ver, le explico. Le explico. Yo venía saliendo como le contaba de la relación y no estaba en un buen momento ahí, teléfono. Había un juego en esos años que se llamaba Te busco. y pinché, me hacían preguntas, yo contestaba y al otro lado él estaba pero en otra parte. Le preguntaban y yo respondía. Hicimos como en el concurso hicimos como match, que se llamaba. era un Tinder de los años cuando 80, 90. Y después él me dice ya salgamos los del... Ya le digo yo y empezamos y él me contó su historia y yo le conté la mía y era exactamente la misma. Nada más que a él era su mamá, la de los niños que no los quería y en mi lugar era el papá. De eso pasaron dos semanas y él me dijo ya pues conozcámoslo y yo vine a Santiago nunca había venido a Santiago. ¿De dónde era usted? De Curicó. De Curicó. Y en mi cartera traía una tijera. ¿Para qué? No sé, me dije yo... Para cortar la relación. No, dije en caso de algo. Ah, que la atacaran. Como para defenderse. Claro. Y él me dice ya voy en camino allá te estoy esperando le digo yo. y me escondí detrás de un auto que había en el terminal y veo salir a un hombre con un niño en silla de ruedas y otro chiquitito y dije no, ese hombre no puede ser tan malo. Dije no, no puede ser tan malo. Me voy a arriesgar. Caminé hacia él y siempre me voy a acordar. Nicolás me tiró al tiro de la mano. Yo le digo a él yo me enamoré de Nicolás no me enamoré de ti porque vi un niño que necesitaba mucho cariño mucho y Gabriel se escondió detrás de sus piernas. Gabriel era celoso no la quería al principio. Al principio no me quería. Era celoso totalmente. Y así nos conocimos. Después él fue a Apurico mi familia no lo quiso. Artiró en el momento porque por las relaciones que yo había tenido. Tenía miedo de que yo me fuera a volver aquí. Estaban prejuiciados. Estaban prejuiciados. Pero ahora no. ¿Y se los ganó después? Sí. Ahora voy siempre asado con películas y todo eso. Asado bautizo. No sé ahora todo cambió. Y así nos conocemos. Después viví conviví con él tres meses teníamos planeado por el día más tiempo pero tres meses me vine a vivir con él sola al principio y después él dijo no no aguantáis sin tus hijos vamos a buscarlo. me los traje y como a los dos meses él me dice y puedo traer a los míos y yo le dije obvio si te hiciste cargo de los míos ¿por qué yo no me hacer cargo de los tuyos? Lo fuimos a buscar y ella nos dijo textual se lo voy a repetir textual te lo querés llevar te lo envuelvo en papel de regalo. Una delicadeza pero espectacular. Y así empezó al principio no fue fácil no le voy a mentir no fue fácil para mí porque cuidar dos niños y Nicolás dependía si mis hijos dependen Nicolás lo mudaba lo bañaba le daba de comer le hacía todo. ¿Para usted también fue amor a primera vista? Sí sí no puedo decir que caí rendido sus pies desde el principio porque sería mentir. Cuente la verdad a mí me dijo otra cosa. sí ya ok me enamoré de su escote vino ella preparada con un escote generoso generoso totalmente no lo mencioné yo pero no pero bien como le dije a la psicóloga es una mujer luchadora muy luchadora y llegó en el momento preciso yo llegué en el momento preciso y llegó en el momento preciso como que el estilo no estaba juntando no estaba esperando como dice ella no digo que fue duro fue duro el tema fue muy duro al principio porque son cuatro niños aparte trabajaba él solo claro y trabajaba yo nomás yo no podía trabajar entonces eso me hizo muy difícil los metí al colegio les di educación a mis cuatro hijos que son mis hijos aprendieron un oficio sabía que que mi hombre digo yo sabe hacer todo en cuero cinturón chauchera billetera cartera todo en cuero al barito me salió mejor para la cocina sabe hacer gallitas pan amasado su espilla queque y y en Nicolás no pues Nicolás era como el chiche de la escuela todos me lo amaban fue doloroso cuando se fue pero hemos tenido alto y bajo supongo yo como toda pareja porque los dos tenemos su genio yo soy alto mal genio y es que me gustan las cosas Teresita y así salimos adelante llegó mi hija a la casa mamá soltera es otra historia aparte estaba embarazada y estaba embarazada de un hombre y mi enfermedad se transmite solo a los hombres vivimos hasta el día que nació mi nieto preocupados que no fuera a ser igual que mis hijos pero mi hija le dio lo mismo que si es que naciera así ella me dijo me da lo mismo mamá me da lo mismo lo que me duele es lo que tú sufriste con mi hermano porque la gente te lo miraba feo nació mi nieto Dios me me premió es un niño muy inteligente muy inteligente que le devolvió la vida a mi casa él adora a mis hijos le dice tío son sus hijos han logrado formar una maravillosa familia muy linda familia han logrado formar una maravillosa familia que hoy día lo que busca es generar mayores recursos para tener mejores condiciones a sus hijos algo más Pamela que tú quieras agregar los sueños se cumplen acá hay un sueño había un compromiso había una búsqueda ellos se iban a casar fue el mismo año que fallece Nicolás el 2020 no hay que dejar los sueños nunca de lado yo hablé con los dos y los dos siguen soñando muchas gracias Pamela nuestro equipo de producción sabiendo que lo que necesitan es una dirección de don René me dijo que se llamaba José René don José René recurrió al experto que ya nos ayuda hace un tiempo don Sergio Torres investigador privado de SIC investigaciones punto com quien está en nuestro estudio buenas tardes don Sergio hola buenas tardes Carmen Gloria una vez más la producción del programa nos solicitó como agencia investigadora que pudiéramos ayudar con el caso que hay en la queja para lo cual nos hizo entrega de varios antecedentes que nosotros procedimos a chequear a verificar y aportar también antecedentes que nosotros logramos sacar de otra fuente de información entre eso también agradecer a la Policía de Investigaciones Chile que siempre está llano a cooperar con esto y yo voy a hacerle entrega a la señora acá de unos antecedentes que espero que sean de utilidad y que puedan solucionar sus problemas y una vez más Carmen Gloria dejar bien claro que nuestro digamos intención siempre ha sido cooperar en el beneficio del programa y en beneficio de la gente que solicita la ayuda y nosotros agradecidos porque haz la entrega nada más del documento para poder demandar pensión de alimentos es fundamental tener la dirección del demandado y en esa carpetita la tiene muchas gracias Sergio por tu valiosa información ningún problema adiós hasta luego muchas gracias ahí está así que puedes juntar ya la presentación del tribunal la indicación para que se le pueda notificar la demanda y así se pueda fijar aunque él no se presente basta con tenerlo por notificado y aunque no vaya al tribunal pierde su derecho nomás a exponer sus puntos y por lo tanto el tribunal fijará una pensión de alimentos si no se logra aprobar cuáles son sus ingresos puede presumir al tribunal a lo menos un ingreso mínimo señora ¿puedo hablar? sí por supuesto ¿qué quiere decir? lo que pasa es que hemos tenido una historia de de mucha alegría tristeza golpes fuertes y siempre hemos querido tener nosotros hemos querido digamos formalizar nosotros nuestra relación siempre siempre lo hemos tenido como un norte y siempre sucede algo que no dice el destino le pone una traba lamentablemente la muerte de nuestro hijo fue la última entonces yo quiero no venía preparado esto pero quiero tomarme la molestia de acercarme y delante de las cámaras pedirle matrimonio a mi pareja un honor para nosotros presenciar algo así la verdad no la verdad no venía preparado es su minuto caballero es su minuto la matrimonio como tú querías la matrimonio y te pido solenamente el ante todo Chile matrimonio sí felicitaciones esperamos el parte de matrimonio para ir a la fiesta por supuesto quédese ahí con ella pues como perduren ese abrazo alarguen esos besos nosotros por tanto cerramos esta sesión para que ustedes puedan seguir conversando en privado felicitaciones gracias no quería pero este regalo se lo envía a mi hijo son cosas que él hace qué lindo ¿cuál de los hijos? el Javier Javier sí dele mis gracias a Javier muchas gracias todos los días ay gracias muchas gracias son fanáticos de su programa lo voy a colgar de mi cartera para tenerlo todos los días ahí gracias muchas gracias está muy lindo gracias Javier